¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cabón! Bienvenidos a Vaya Semanita. Lo primero de todo, un saludo al público que ha venido de Donosti, Pamplona, Basauri, Fruiz y Errenter y a mi pueblo. ¡Bienvenidos! Preparaos, porque esta noche tenemos de invitada a la actriz y presentadora, Cristina Urgell. Hoy vamos a divertirnos a tope. ¡Qué buena falta nos hace! Que pones el teleberry y lo único que ves son las manifestaciones de los países árabes. La verdad es que le da uno por pensar. Sí, es verdad, allí se echan a la calle para luchar por sus libertades y aquí nos quitan las pensiones y no hacemos nada. No, no, sí, lo que me da por pensar es, ¿a dónde voy de vacaciones? Que me quería Marrakez. Ya, bueno. En fin, vamos con el programa de esta noche. ¡Ema Miquel! La crisis, además de dejarnos sin dinero, nos ha dejado dos frases que tocan y mucho las narices. Pues sí, me han congelado el sueldo. Y ahora tengo que meter más horas extras, pero sin cobrar, claro. Hombre, no te quejes. Al menos tienes trabajo. Ahí tienen la primera. Al menos tienes trabajo. Una frase que con la que está cayendo convierte cualquier queja seria en una rabita infantil. De hecho, es la frase estrella en las negociaciones de convenios. Pues sí, chica, entre el coche, la hipoteca y el recorte de la nómina casi no me puedo ni ir de vacaciones. Pero bueno, joder, caña y pinchito, casi nada. Y luego dirán que hay crisis. Pero cuando mejor funcionan es cuando las dos frases se combinan. Sí, estoy de baja. Y encima los médicos no saben lo que tengo, solo que es muy grave. Bueno, una baja. Eso es que al menos tienes trabajo. ¿Qué dices? Si te estoy diciendo que me van a llevar a Houston a hacerme unos análisis. Joder, viajar a Houston nada menos. Y luego dirán que hay crisis. Déjale jugar, ven a ver esto. Quien hoy tiene 45, 40 o 35 años sepa que cuando se jubile va a tener la pensión tan segura como la tienen los que hoy disfrutan de pensión en nuestro país. Es la reparocha. El gobierno ha acabado con el estado de alarma. Pero ahora a todos los controladores nos van a pagar menos por las horas extras. Mira, ahora mismo hacemos una huelga encubierta y provocamos un caos aéreo. Así el gobierno recula. Voy a hablar con mis compañeros. ¿A dónde vas, pichulín? Rubalcaba nos ha contratado para que negociemos vuestro convenio colectivo. ¿Negociar con usted? No diga tonterías, hombre, que yo conozco mis derechos. Yo también conozco tus derechos, ¿sabes? Tienes derecho a ir al dentista. Derecho a ir al traumatólogo. Y derecho a ir al huevólogo. Es usted un salvaje. Reclamamos un negociador ilegítimo. Tranquilos, he traído a los dos mejores negociadores del mundo. Gancho y directo. No hay conflicto que se les resista, ¿sabes? Oiga, no puede hacer eso. Nosotros somos... Ahora tienes una razón real para cogerte una baja de larga duración. Queremos hablar con José Blanco. Aquí el único blanco que existe es al que apunta Mikhailashnikov. Voy a desluciarle. Esto es un atropello. ¿Atropello? Esto no es un atropello. Esto sí es un atropello. Y ahora a negociar con los sindicatos que montaron la huelga general. La que ya ha llegado a pesar de los controladores es nuestra invitada de esta noche. Una pedazo reportera y actriz multifacética que está a punto de sorprendernos por su próximo papel. ¡Cristina Urgel! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Entonces... Bueno, Cristina, bienvenida a Vaya Semanita. Muchas gracias. A ti no te puedo decir eso de que te sientas como en tu casa porque tú ya casi eres de esta casa. Somos como hermanos, ¿no? Tú estuviste en Vaya Tropa, la versión de Vaya Semanita de 4, así que bueno, ya estás curada. ¿Es cuánto? Sí, casi. Prácticamente. Y ahora estás en La Reina del Sur. Una serie aún por estrenar basada en una novela de Pérez Reverte llena de acción sobre el mundo de las drogas, ¿no? Vamos a ver unas imágenes para hacernos una idea. Y ahora me vas a explicar por qué coño son rusos, te querían volar los sesos. Oye, fácil, primero lo primero. Y ahora lo que importa es escapar, ¿vale? Dijiste que ibas a hacer un negocio con los grandes de la cuca. Por eso están cabrados los rusos, ¿verdad? En cualquier momento puede aparecer su novio. Señorita, ahí... Bueno, si es por Jimmy no te preocupes. Él no es nada celoso. ¡Pati! Estoy aquí, cariño. Tenemos que irte aquí ya. Tía, tía, ¿es que la coca te ha fundido el cerebro o qué? ¿Te has olvidado de los rusos? Oye, no las había visto todavía. No las había visto. ¿Tenéis más cosas que yo? Somos así nosotros. ¿Os va a sorprender? Bueno, de ahí tu cambio de look, ¿no? De ahí. Eso eran exigencias del guión porque en el economato de la cárcel no había Timotei suficiente. Sí, claro, básicamente la verdad que en la cárcel o te cortas el pelo o te lo cortan. Entonces dije, pues me lo corto por voluntad propia. Te lo cortas tú mejor. ¿Dónde va a parar? Tienes un papelón en la serie, ¿eh? Que haces de una aristócrata, lesbiana, cocainómana y narcotraficante. Todo junto. Todo junto, casi nada. ¿Y ese papel cómo se prepara? ¿Fijándote mucho en la peña de Sálvame? Bueno, es que comen demasiado, ¿no? Pati no come tanto, pero... Aquí no trae merienda ni nada de eso. Aquí sí. Yo pensaba que veníamos aquí apenado. ¿Tú te crees que su cuerpo se hace solo? Esto hay que construirlo. Pero te lo comes tú solo, ¿no? Qué simpática viene, Cristina. Cómo te quiero. Con humor. Oye, el rodaje en Colombia supongo que duro, ¿no? Cuatro meses en Colombia. ¿Probaste el producto nacional, esa droga tan rica que es el café? Ah, sí, claro. Los tintos. Allí se llaman tintos. ¿Tintos? ¿Se llama el café? Sí, sí. ¿Y al vino, cómo le llaman? Pues vino. Qué absurdez, ¿verdad? O sea, yo llego allí y lo primero que me dicen, ¿quieres un tinto? Grabando y yo digo, no, es que estoy trabajando. Y ahora un tinto. No, un tinto, que sí, mujer. Y yo, que es que trabajando. Que sí, y yo, que no. Y descubrí que era el café. Bueno, al menos Colombia es una potencia mundial en algo. Aunque España también lo es. Estamos en el Guinness de los Récords, donde parece que hoy puede haber un nuevo récord que entre en la historia de este concurso. ¿El notario del Guinness lo está comprobando en estos momentos? Sí, 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 está bien. ¡Sí, lo han conseguido! España llega a los 4.700.000 parados. ¡Récord Guinness conseguido! Nuestro notario ha comprobado las cifras y son correctas. Los representantes del gobierno griego están decepcionados porque hasta ahora ellos tenían el récord de desempleo. Pero vamos a hablar con los secretarios de Estado, que han conseguido la proeza de llevar a España un índice de paro histórico a nivel mundial. Bueno, bueno, pero esto no es solo mérito del gobierno, ¿eh? La banca y los empresarios han estado ahí, codo con codo, para conseguir este récord. Y también ha habido un poquito de suerte en el último momento con un heredanaval desestado que nos ha venido de maravilla, la verdad. Sí, suerte, pero la suerte de los campeones, porque los méritos están ahí. Por supuesto, y por eso queremos transmitir a nuestros ciudadanos un mensaje de futuro. Vamos a seguir aumentando la cifra de parados para que nadie nos dispute el récord. ¡Pervertido! ¡Cerdo! ¡Que soy un tío! Le llaman de muchas formas, pero solo tiene un nombre. Pachi. ¿Y yo que pensaba que ahora que volvía a salir a la tele me iba a hinchar a ligar? Esta noche en Vaya Semanita, Pachi, de Uscolegas. Proceda a hacer la autopsia al cadáver. Aquí. ¡Mierda! Otra vez me ha vuelto a tocar el haba. Pues ya sabes lo que hay. Apagar otra vez. Grandes filósofos del siglo XXI. Las afiliaciones a los partidos políticos en general tienen unos comportamientos más radicalizados que el centro de gravedad de su espacio social. Las afiliaciones a los partidos políticos en general tienen unos comportamientos que el centro de gravedad de su espacio social. Yosuyo Nimad, afiliado de otra galaxia. Es muy sencillo. El plato, la comida es la misma. Es la misma porque la comida es lo que importa. Lo que se da al poner en este recipiente que tiene imanes y líos y tal y cual, lo que hacemos de momento, nosotros trabajamos con Philips Design de Holanda. De momento ellos están dando, digamos, emoción a lo que vas a comer. Y eso ya te abre el espíritu. Y te da, ¿ya me entiendes? Es muy sencillo. El plato, la comida es la misma. Es la misma porque la comida es lo que importa. Lo que se da al poner en este recipiente que tiene imanes y líos y tal y cual, lo que hacemos de momento, y por eso trabajamos con Philips Design de Holanda, de momento ellos, de momento están dando, digamos, emoción a lo que vas a comer. Y eso ya te abre el espíritu y te da, ¿ya me entiendes? Juan María Zag, entendido en la materia. ¡Más vale que me dejen salir! ¡Tengo una rehén! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, virgencita! ¡Ay, pero ¿por qué no me quedaría la disco merreando? ¡Ay, ya cuando te apuntan con una risa, al menos sabes que están y por el tiempo! ¡No, ninguna tontería! ¿Qué es lo que quiere? ¡Quiere un maletín con 100.000 euros, en billetes pequeños y sin marcar! ¡Oígame, papito! Y de esos 100.000 euritos, ¿no me podría dar a mí 30.000 nomás? ¿Qué? ¡Ay, mijo! Es que yo tengo que enviar mucha plata a mi país, que tengo ya mis hijitos que tienen que comer, estudiar, ¿ah? ¿Y a mí qué me cuenta? ¡Me ha visto pinta de ONG! Oiga, señor, no sea mamahuevos, ¿ah? Que Shailies siempre cobra por oro. Me da lo mismo que sea cuidando a un abuelito que acá en un secuestro. Pero yo, algo de plata tengo que pasar, ¿ah? ¡Cállese! Bien quiere un helicóptero para salir del país. ¡Ah! Miren a señoritín. Por lo que me costó a mí entrar en el país. Si usted quiere salir, ande, déjeme a mí. ¡Oiganme! Este mamahuevos quiere un teléfono liberado con tarifa plana, un pasaporte a nombre de Shailies María de Los Ángeles Vallejo y un contrato legal de trabajo. Esto es insoportable. Toma el porso, con ese entrego a la ley. Pues no sé qué decirle. Ya la tuvimos un día en comisaría y nos dejó una factura de teléfono por una llamada que Ares aún está con sofocos. Pues me entrego yo, que ya estoy... ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué hizo? ¿Está usted bien? Estoy súper chévere. Ahora sé que voy a cobrar un montón de plata con la incendiociación. Y además no me podrán echar del país. Bueno, Cristina, ha llegado la hora de conocer la actualidad, porque no todo va a ser estar aquí de cachondeo, ¿no te parece? Me parece. Y para eso tenemos aquí nuestro propio sistema de informativos. Serio, imparcial y sobre todo no muy largo. Solo dos minutos. Son las cronoticias. Comenzamos. Urcullo ha declarado que el PNV no tiene nada que ver con la presunta trama de corrupción a la Besa, cuyo último episodio han protagonizado los implicados en el caso Miñano al entregar sus carnés de partido. Pero, ¿ese no era el caso de Miguel? ¿O el caso Miñano era el de espionaje y el de corrupción es otro? Ahí lo tienen. Bien, esa es la reacción de la mayoría de los vascos frente a esta noticia. Y la razón es simple. No es que a los vascos no les importe la corrupción, no. Es que no les importa lo que pasa en Álava. Así es. Todo lo que pasa de odio para abajo pasa desapercibido. Vean lo que ocurrió ayer mismo en Vitoria-Gasteiz. Una nave alienígena visitó el Parlamento. El Endakari declaró que es el único Independence Day que piensa celebrar. Pero como fue en Vitoria, no lo cubrió ni Euskadi Directo. En otro orden de cosas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado cinco años de cárcel para dos hermanas empresarias que pagaron 6.000 euros de impuesto revolucionario a ETA. La banda les exigía 120.000 euros, pero tras negociar con ellos consiguieron pagar solo 6.000. O sea, consiguieron una rebaja del 95%. Sí, ya se oyen voces que piden el indulto de las empresarias con un objetivo, que sean ellas las que negocien el fin de la lucha armada. Así el objetivo de una escalerría independiente se reduciría a esto. El 5%, o sea, los treserrialdes y la anexión de Treviño Independiente. Y abordamos ya la actualidad deportiva con el Athletic, que el domingo consiguió su tercera victoria consecutiva y ya se ve en puestos de UEFA. Sin embargo, la pelea entre varios jugadores por lanzar un penalti aceó un poco la victoria rojiblanca. Durante la discusión, los jugadores intercambiaron frases tan duras como Este balón es mío o yo lo tiro. El Athletic ya ha tomado medidas al respecto creando unas nuevas instalaciones en Lezama. Veanlas. Ahí está. El club ha anunciado que incluirán una piscina de bolas para que todos los jugadores puedan disfrutar de las pelotas y vuelvan a juntarse. Los que sí que se juntan son los socialistas vascos, que este fin de semana celebraron el 125 aniversario del PSG. La celebración pasó algo inadvertida, ya que para la misma utilizaron la sede de EITB Bilbao y como el resto de la programación de EITB, el acto no lo ve ni crees. Vale, sí, se acabó el tiempo. Muchas gracias, Alicia Dileire. Respirad. Vamos, vamos con sketches. Julen, mañana tengo un examen de permanentes y se me ha estropeado el secador. ¿Puedes echarle un ojo? Qué raro, nunca había visto una avería como esta. No sé qué le habrá podido pasar. Un defecto de fábrica igual. Con esto seguro que Julen se fija en mí. Y bueno, si terminas pronto, tengo alguna otra cosa que necesitaría un repasillo. Ando un poco liado. Pero bueno, un chapuzas nunca puede decir que no a un aparato estropeado. Me va, me va, me va, me va a arreglar Los secadores y el aparato de depilar Es un manazas, pero es tan guapo que me da igual Es un idiota, no va a pillar Pues creo que esto ya está arreglado. Hasta me sobran piezas y todo, como debe ser en toda buena chapuza. Bueno, me imagino que ahora me pegarás un buen sablazo. Deja, tranquila, esta te la hago gratis. No puedes hacer eso. El gremio de los de mantenimiento te rechazaría Si se enterasen que me has hecho un arreglo y no me has pegado una clavada. Tienes razón, pero te voy a hacer precio, amigo. Dame 150 euros solo por la mano de obra y en paz. Joder, menudo chaparrón me ha pillado. Anda, qué suerte. Ahora mismo me hago encardado y todo. Sí, me lo ha arreglado, Julen. Tenemos instituto francés en Bilbao. Queríamos que renaciera otra vez y el gobierno francés ha sido generoso. Gracias a los empujones del embajador. ¿Casho, tienes silicona? Por supuesto. ¿Qué le parece? Me la han puesto en la misma clínica que Sara Carbonero. De los creadores de las peras y las manzanas. Si te suman dos manzanas, puede dar dos manzanas. Y si te suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. Fíjate tú. Llega ahora. Mira, 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 mira. Las estadísticas no reflejan la realidad con exactitud porque compara peras con manzanas. Son frutas distintas. Ah, sí, no lo sabía. Las peras son una cosa. Un matrimonio canónico es una vez en la vida. No se puede repetir cuatro veces en cuatro años. ¡No, hombre! Y las manzanas otra bien diferente. El matrimonio civil se puede repetir cuatro veces al año. Cada tres meses. Es más. De los tres meses, ese contrato puede ser disuelto de manera unilateral por cualquiera de las partes sin dar ninguna razón. Es decir, es un matrimonio, es un contrato mucho más leve que contratar un servicio telefónico de telefonía móvil. Que usted tiene muchas dificultades para rescindirlo. ¿A qué es bueno el chiste? Pues es que me río a carcajada limpia, vamos. Ya lo creo que sí. Soy un desastre. Esto nunca lo hubiera pasado al tío de Bricomanía. Tranquilo. Lo del secador solo ha sido un accidente. Casi dijo a Anagore tan calva como Don Elorza. Imagina que ese secador hubiera llegado a manos de Jongueras. Su hija la habría vuelto a despedir. Yule, no te pongas dramático. A Anagore tampoco le ha sentado tan mal. ¿Sí? Sí, quiero presentar una denuncia por agresión. Como un secador. Casi me queman. Oiga. Oiga, que no estoy de cachondeo. A lo mejor no valgo para esto. Igual lo mío es trabajar en la empresa de mi Aita. En un despacho de 8 a 2 sin hacer nada y cobrando un pastizal. Es una mierda de vida, pero puede que sea para mí. No puedes dejar de lado tus sueños. Allá afuera hay un montón de sitios donde necesitan chapuzas como tú. Osaquidecha, la diputación, ETV. Tenía que haber hecho caso a mi Aita. Hijo, eres un... Eres un... Eres un... Eres un madero, no sé ni cómo te quiero. Cambiaste una bombilla y jodiste el techo entero. Hay que ser madero. La FP no es para ti. Pero si tú siempre me has dicho que yo tenía madera para esto. No. Yo te dije que eres un madero para esto. Un madero. Eso es lo que piensa tu Aita, pero yo y todos los estudiantes de FP confiamos en ti. Eres un madero, la FP no es para ti. Ahora sí que lo tengo claro. Dejo la FP. ¿Será este el final de FP School Musical? Ni de coña. No os libraréis tan fácilmente de nosotros. Ahora ya no se consigue trabajo ni con la FP, pero al menos te enseñan a bailar y cantar. Bueno, Cristina, quiero que conozcas ahora sí, de manera formal, a una compañera que ha seguido con bastante atención tu carrera y te quiere preguntar algunas cosas. ¡Itiara Tienza! Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, Cristina, has sido modelo, actriz dramática, actriz cómica, reportera de La Sexta, chica. ¿Eso que ser una mujer polifacética o es que la tele está...? ¡Qué nada más, qué nada más, qué hay que hacer, ponme una cámara, ponme una cámara que hago lo que sea! ¿En la tele está que hay que coger lo que sea o qué? Sí, hija, no está la cosa como para decir que no. Eso, es que hay que decir que sea todo. De todas maneras, no me negaréis que el trabajo más difícil es el de los reporteros de televisión. Y no me refiero a los reporteros de guerra, no, porque los que dan miedo de verdad son algunos famosos. ¿Tú te acuerdas, Cristina, de tu primer trabajo para ser lo que hicisteis? Algo, algo recuerdo. Vamos a recordarlo. Hola, Mario. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Toma. ¿Alguien venga ya con historias raras de estas y de tarjetitas y no sé qué? Pues mira, ya paso, de verdad. Aquí yo el programa, yo no quiero hablar contigo, ni con el programa ni contigo. Soy nueva, entonces, vosotros, del internado, ¿no? Mi hija, qué lenta. ¿No? ¿De qué voy a contestar a esto? Es que no sé qué serie sois. Por favor, es que nadie la informa. No. Es que hay un programa sin informar, sin estudiar, sin hacer nada. Joder, ayúdame que es el primer día. Venga, venga, hasta la tarde. Pero que es el primer día. Ya está, vale, vamos. No me extrañaba que te fueras del programa, es más fácil entrevistar a Hugo Chávez. Sí, sí, lo de ser reportera es muy duro. Y Mario Casas lo hizo especialmente bien. Sí, desde luego que sí. Y me dolió en el corazón. O sea, yo me fui a mi casa que mi pensamiento era solo, ¿qué narices le he hecho yo a Mario Casas? Y digo, pero si no lo conozco. O sea, ¿qué le he hecho para que me diga contigo? O sea, el contigo, lo de tu programa me daba igual. Pero el contigo no quiero hablar fue como dolor en el corazón. Eso fue lo que más te ha dolido. De todas formas, Cristina, esto era una broma. Pero hoy en día se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Mira si no lo que le pasó el otro día a una compañera tuya. Ya sé que vas a interpretar al padre de Juan Carlos. ¿Lo próximo qué va a ser? ¿Una TV movie de Froilán? Lo de Don Juan está hecho hace un año. Lo que pasa es que lo admiten ahora. Está hecho antes, ¿no? De todas maneras, lo de Froilán creo que sí que lo voy a hacer. Pero espero que vuestra cadena se haya hundido para esa época. ¿Por qué? Porque sois lo que no existe. Sois lo peor. Lo dedicáis y vuestro programa especialmente a destrozar a la gente. No tenéis derecho a hacer lo que estáis haciendo. Y tendréis vuestro castigo. ¡Mamá! Menos mal que ya no estoy ahí. Eso es una maldición. Por lo que han pensado que parecía Push Corbett en la serie. Si es una bromeja o un gracejo, hombre. Madre mía, estas cosas hay que tomárselas con sentido del humor, hombre. Juanjo, si al final lo único que consigues es que se rían más de ti. Claro que sí. Además, los que trabajamos en esto del faranduleo estamos hechos a todo. Bueno, que te voy a contar a ti, Cristina, que te obligaron a trabajar con una cabra virtual ahí en Vaya Tropa. Que se veía ahí calité, ¿eh? La cabrita esta. Perdona, estábamos hablando de Somos Hermanos y la cabra era algo innovador. Aquí no veo que tengáis nada innovador. Hombre, estamos nosotros innovadores, ¿no? Pero jóvenes y esbeltos y no sé, la cabra, ¿no? Cristina, hombre. Mira, yo no esperaba hasta de vosotros. Sí, Cristina, no, pero... Cristina, Cristina. Ah, que ordeno. Cristina. Le voy a pedir perdón, más que nada porque queda bastante programa. A vosotros, mientras tanto, os dejamos con Ansonix y Boronix. Cristina, mujer. Ansonix y Boronix. ¡Joder! ¡Pududos, tía, estropeado! ¿Qué pasa? ¡Nos están atacando! ¡Los romanos han traído a un gladiador contra el que nadie puede! ¡Ni Boronix! Le llaman Coto Matamón. Viene del reino de Valencia. Se ha pasado toda la vida empastillándose en la ruta del Bacalaus. Y ha conseguido fuerza sobrehumana. ¡Joder! ¡Mira! ¡Qué increíble! Arguinanix, necesitamos algo especial para enfrentarnos al Coto Matamoros. ¿Qué lado palpela está el morlaco este? Por suerte guardo aquí una mezcla experimental que me dio mi amigo el druida Chumari Alpharix. Y como veo que la situación es delicada, os contaré solamente un chiste antes de darosla. ¿A que no sabéis cómo le hizo Gepetto la circuncisión a Pinocho? ¡Pues con un sacapuntas! ¡Qué pesado! ¡Venga, cabrones! Esta vez te tomas tú también. ¡Eh! 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 ¡Que os habéis equivocado! ¡Que esa no es! ¡Que con esa vais a viajar al futuro! ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde estamos? Justo antes de desaparecer le he oído a Rignanix decir, no sé qué del futuro. ¿Qué le quería decir? Boronix, estamos en la pasconia del futuro. ¡Qué emocionante! ¡Cuidado, cuidado, aportes! ¿Y tú te has hecho daño? No, cierto, te has dado, ¿no? Desde el gobierno queremos informar del éxito de la ley antitabaco. No solo por cuestiones de salud, sino porque nos ha permitido recuperar una entrañable figura que había desaparecido. El chivato. Gracias al chivato hemos recuperado formas tradicionales de comunicación que ya creíamos perdidas. Hay un indeseable fumando en ese bar de ahí. Tranquilo que no se nos va a escapar. Gracias a ciudadanos como usted mantendremos libre la ciudad de granujas y malos humos. Oiga, lo único mi nombre no constará en la denuncia, ¿no? Por supuesto que no. Ha hecho usted lo que había que hacer. Denunciar anónimamente como en los mejores tiempos del caudillo. Como te digo, me he sacado la tarjeta de Minus Válido a nombre de mi abuela muerta para aparcar yo. Y he defraudado 3.000 euros a 100. Eres un fenómeno. Tú sí que sabes de picaresca. Defraudando ahí a tope. ¿Sí? Hacienda. Quiero denunciar a alguien por fraude. Apunte su nombre y apetitos. No, no, no. No hace falta que me den las gracias. Solo cumplo con mi deber de cabronazo. El gobierno les anima. Chívense. Y para que puedan hacerlo cómodamente, hemos creado una web en la que pueden delatar con total impunidad. Que Wikileaks ha publicado todos nuestros trapos sucios. Putos chivatos de la mierda. ¡Qué pin, qué pan, voy todo ciclado! ¡Vamos, vamos! O sea que estás desesperado por volver a trabajar en la tele, ¿no? Hombre, tanto como desesperado. Sí. Está bien. Puedes volver a vaya semanita. ¡Toma! ¡Toma! En unos instantes vuelve Pachi. Deus colegas. Anchonis y Boroni. Seguro que esto es Vasconia, porque yo no paro de ver las banderas esas. Esto tiene que ser Hispania por cojónix. ¡Qué rara va la gente aquí! ¡Mira, esos! ¡Qué pintas! ¿Qué hacéis así, payasos? ¡Que no es carnaval! ¿A quién se le ocurriría disfrazado de Asterix y Obelix? ¡Uy, no, eso! ¡Asterix y Obelix! ¿Y estos quiénes serán? ¡Mira, Boronix! A esos chavales les están dando hostias como panes. ¡Qué vidas los que les están cascando! ¡Qué vamos! ¡Casco, escudos! ¡Son los romanos del futuro! ¡A por ello! ¡Cos, escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amiguitos? Bien, ¿verdad? Hoy os voy a enseñar a sumar a los que tenéis menos de 47 años. ¿Y para qué? Para ver si tendrán jubilación o no. Interesante, ¿verdad? ¡Quiero que lo calculen! ¡Coged la calculadora y comenzad a pulsar! ¡Vamos allá! Años cotizados o trabajados. Recordad que no es lo mismo. Pues eso, con 37 años cotizados te jubilarías a los 67 años. Y con 38 años y medio cotizados, te jubilarías a los 65 años. Pues nos da un total de... ¿Qué os pasa? No os salen las cuentas, ¿no? ¡Oh! ¡Qué siento! ¡Estáis completamente jodidos! ¡Nunca vais a tener jubilación! ¡Nunca vais a tener jubilación! La Loles, la Loles, el conejo de la Loles. Está claro, es descendiente de Arguiñanix. Perdona, ¿eres tú Carlos Arguiñano? Eso dicen. Oye, tienes que ayudarnos, estamos en apuros. En gastronomia, carlosmed.com, te puedo decir que es una página que le puedes sacar de apuros a cualquiera. A ver, tengo hambre y te agradezco el consejo, pero necesitamos que nos ayudes a volver a nuestro tiempo. ¡Pero dinos algo! Yo digo, unas alubias blancas. Unas alubias blancas con chorizo. Otro día yo, alubias blancas con calabaza. Alubias blancas con rabo de cerdo. Alubias blancas con almejas. Alubias blancas con puerro. Alubias blancas con rape. Alubias blancas con cuello de cordero. Así no hay manera. Venga, mejor nos ponemos a buscar por nuestra cuenta. A ver si encontramos algo que nos pueda servir. La Loles, la Loles, el conejo de la Loles. ¿Qué? ¿Has encontrado algo? Sí, un cacho de carne de mil pares. Colomillo de Irún, rico en carbohidratos y clenbuterol. Y esto tiene que estar cojodudo. A Archonis y Boronis para cuando lean esto en el futuro. Tomaos las pócimas para poder volver a nuestra época. De paso, traeros algún chiste nuevo. ¡Vamos allá! ¡Caixo de noi! ¡Venimos del futuro! ¿Ya habéis traído algo de allí? Sí. ¡Hambre! Viajar en el tiempo te da un hambre de cojones. No voy a comer el solomillo este Irún. ¡Siento más fuerte que nunca! ¡Si hasta me dan ganas de subir el turmalet! ¡Oh, puto calvo! ¿Y qué, Boronis? Cuéntanos, ¿cómo es la basconia del futuro? ¡Oh, la hordiga! Hay carros voladores, armas que echan rayos, los vascos viajan a otros planetas. Boronis, ¿pero qué dices? No hay nada de eso. Ya, pero no les voy a quitar la ilusión a los pobres. Si les digo la mierda de futuro que les espera esto, ¡menudo bajón! Los antepasados, como la familia, hay que quererlos. Bueno, Cristina, ¿se te ha pasado el enfado ya? Sí, ya, se me ha pasado un poco. Si hace falta, y esto lo voy a meter así con calzador, te doy unas entradas para la función que vamos a tener en Vitoria este sábado. ¡Vaya semanita en teatro, en el Buesa Arena! Quien quiere ir, ya sabes, que pase por taquilla. Yo a Cristina le invito, pero los demás, por favor. ¿Qué te iba a decir? Mira, que espero que te dure el buen rollo, porque es que aquí al lado hay una persona que se ha enterado de que estudiaste Derecho. Y entonces dice que desesperadamente necesita tu consejo. ¿A asesoramiento legal? Sí, por favor, ¿me acompañas por aquí? Sí, sí, por favor. Mira. ¿Pero voy a cobrar por esto? Bueno, eso lo hablas con él, ¿no? Tú entra por esta puerta y a ver qué puedes hacer con él. Vale. ¿Abogada? ¡Abogada! Hola, ¿qué tal? Siéntate, siéntate. ¿Cómo estás? Bueno, estoy encantado de verte. Sobre todo porque voy a contarte un secreto. Así que no me lo estropees, abogada, ¿está claro? No me jodas. No, 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 yo no jodo. Verás, es que tengo un problemilla en las duchas con un mexicano. ¿Cuál es tu consejo como abogada? ¿El problema cuál es? ¿Que es mexicano o las duchas? No quiero que me des tu opinión como mujer. Ah. Tu opinión de mujer, sí. Es que Pancho... Pancho me gusta. ¿Y cómo es Pancho? Uy, si te lo contara, subiría la temperatura. El problema es que no sé si él siente lo mismo que yo porque no le entiendo. Pero, ¿por qué no le entiendes? ¿Tú sabes hablar esa jerga mexicana de la cárcel? Ah, güey, claro que sí. Uh, veo que la controlas. Eso es también. ¡No mames! Me gusta, me gusta. Verás, es que hace unos días me dijo algo así como... Pinche huevón, no te largues a los guachimán porque te puedo rajar la madre nomás. ¿Crees que le gusta? Clarísimo. ¿Te gusta? Clarísimo. Tú ponte de espaldas, agáchate a coger el jabón y todo está listo. Me gusta, eres buena. Sí, tú, tú, eres jodidamente buena. Sí. Yo sé. Mira, ahí viene. ¿Es Pancho? Es Pancho. Necesito, por favor, que le digas que me dé una oportunidad. Eh... ¿Quién es esta guachupina, güey? ¿Y tú de dónde has salido, güera? ¿Qué haces hablando con este hijo de la chingada? No mames. Eh, pero no intentes ligártelo tú. Pues, pues, lo siento de veras que lo siento. Lo siento de verdad haberte metido en este embolado, Cristina, y que me hayan metido a mí también. ¡Un aplauso para Cristina! Bueno, vamos con G, que ha estado en Lezama. Sal, ratita, quiero verte la colita. No me jodas, tío. ¡No me jodas, tío! ¿De estos campos salen los leones de Semamés? Bueno, de aquí, de Pamplona, y de Donosti, y de Logroño. Pero vamos con el reportaje. ¡Vamos allá! Sí, ahora se asecan las elecciones de presidencia del club. ¿Quién va a ser Lendagari? ¿Toquero? ¿Ari, ari, ari? Sí, eh, si por la visión fuese, yo creo que sería Toquero, porque es un grito bastante común aquí. Con el tirón que tiene, tendría muchas posibilidades de ser Lendagari del Atleti, ¿no? No, la verdad que yo no quiero ser Lendagari. Yo con el fútbol me vale ya. Hugo Vera tiene taquilla propia, o hasta que Llorente no pasea la suya, no se la dan. No, 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 él ya tiene su taquilla, ya le hemos dejado una, se la hemos limpiado y todo, y la verdad que ya tiene todo preparado para dejar sus cosas ahí. No, de momento se cambia en el retrete, ¿no? Luego ya, si Llorente se marcha, pues le haciremos hueco entre nosotros, pero de momento, pues se cambia en el baño. Le acuerdo. El Atleti es como una novia celosa, ¿no? Que quiere atarte mucho, ¿no? Si el Atleti me quiere, pues yo también lo quiero, así que, bueno, pues no hay celos, ¿no? Entre nosotros. Estoy muy bien con ella, con la novia, y no quiero ponerle celosa. ¿Quién es el más gracioso en un vestuario? O es más gracioso escaparos, porque es andaluz. Joaquín tiene momentos graciosos, yo creo que todos los hemos visto, pero yo creo que hay uno detrás que es bastante gracioso, Coiquili. El míster tiene, a veces, momentos de guasa, ¿no? Luego, entre los jugadores, este año no está, pero yo soy de Echeverría, siempre contando chistes y dando mucho ambiente al vestuario, ¿no? Joaquín siempre tiene ahí su toque de humor, ¿no? ¿Quién es favorito del míster? ¿El pelota del equipo? Fernando es el que mejor lo está haciendo, yo creo que es el favorito del míster y de la afición, ¿no? Yo creo que no tiene ningún favorito. ¿Quién es el pelota? Hay un montón, un montón, pero no te voy a dar nombres. Suficiente. Bienvenidos a nuestra reunión anual de la empresa de la calle. Vamos a empezar con el análisis. ¡Económico! Análisis económico. No os preocupéis, que no hay ningún médico por aquí cerca. Sector de ventas, ¿cómo ha ido? Este año las cifras no son buenas. Hemos perdido muchos clientes. ¿Se han ido a la competencia? Ah, sobredosis. Que se han ido para siempre. ¿Ah, sí? Pues a la calle. ¿Qué me echa? No, no, que a la calle San Francisco a buscar clientes. Bien, ¿y cómo van los números del sector de la música? Pues mal. La industria musical está en crisis. Aunque, aparte del himno del atleti, con la flauta no me sé nada mal. Como puede ver en el gráfico, la recaudación no hace más que bajar. Normal. Hay que modernizarse, innovar. Tenemos que invertir en A más C. ¿Quién quiere decir I más D? Bueno, A más C. Amplificador y gasiotones. Ya vale la flauta dulce. Con esto ponéis el volumen a tope y la gente paga lo que sea con tal de que dejéis de tocar. ¿Y cómo va la industria del papel? Vamos, la venta de clines en los semáforos. Donostia y Bilbo se mantienen, pero vamos a tener que salirnos del mercado de gastéis porque con tanta rotonda no hay forma de parar a un coche. Señores, esto no puede ser. Tenemos que expandir horizontes, diversificar, como los chinos, que empezaron solo con restaurantes y ahora tienen hasta joyerías. Bueno, señores, a mí se me ocurre un sector que se acaba de quedar sin proveedores. ¿Sois del equipo de atletismo? Tengo lo que necesitáis para hacer deporte. Tengo lo que necesitáis para hacer deporte. Tengo su solicitud de teletrabajo y creo que es una buena idea. ¿En serio? Es lo que se lleva en Europa. Así que a partir de ahora, todos nuestros empleados podrán trabajar desde su casa. Yo me imaginaba lo del teletrabajo de otra forma. Pero si ya se lo dije. Todos los empleados trabajarán desde su casa, o sea, la de usted. ¿Sabe lo que me ahorro en alquiler y gastos de electricidad? Oye, Lorriega, a ver si te estiras un poco y nos pones una máquina de café. Y está en Lezama cumpliendo su sueño de hablar con los jugadores rojiblancos. Bueno, su sueño era jugar en el Athletic, pero todos sabemos que no puede ser. No por ser chino, sino porque es más malo que pegar a un padre. Yo, mejor entrenador. Así solo tengo que hablar. ¿Qué vestuario es más divertido? ¿El de la selección de España o el de Aleti? El más divertido no sé, pero es verdad que aquí tienes más confianza. ¿Se liga más con la camiseta de Aleti? ¿Tú ligas más siendo reportero? Yo no puedo porque yo tengo una mujer vasca ahora. En fin. Yo estoy parecido a lo que tú, así que... Ojalá, ojalá. No, pero no, no. No, que sin la camiseta nada. Algunos sí, algunos les sacan bastante partido al escudo, pero otros no ligamos nada. No se puede decir que ligamos un montón por su de Atlético. ¿Deberían venderla en sex shops? No la venden, creo que la venden, ¿no? No sería malo igual, ¿eh? Habría muchas ventas. No, yo creo que eso no. Eso no tiene ningún futuro, vender la camiseta en sex shops. Nada, la meta de Aleti es muy seria para eso. Después de tantos meses de sequía, ¿qué ha pasado para que hayas metido dos golazos? He estado mucho tiempo sin meter, he tenido la suerte de poder meter estos dos últimos goles. ¿A quién se los dedicaste? ¿A la afición o a los ojeadores de Madrid? A los ojeadores de Madrid no están centrados en mí para nada. Yo siempre se lo dedico a mis amigos y a la gente que me quiere. Piquel con Sara y Piquel con Shakira. ¿A quién fuisteis al Mundial? ¿A Ligal? Yo creo que lo de Iker ya estaba antes del Mundial, ¿no? Y lo de Piquel no sé si es verdad, todavía no voy a decir nada porque no sé si es verdad. ¿Tú te jubilarías en Dubái? Es como venir donde los fotovolistas. Me quedan 40 años para jubilarme. Ahora como están en 67 o en 65 años. Pero para los jugadores de la liga también, ¿hasta 67? No, 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 no jodas. Me gustaría retirarme aquí, ¿no? Dubái, a veces está muy lejos, ¿eh? Y mucho calor también. Si la camiseta con la que pueda jugar en Dubái tiene tanto éxito como la que tiene la del Atleti, a la hora de ligar, pues ahí que me voy a Dubái. Me acuerdo. Muchas gracias por tu reportaje allí. Bueno, Cristina, en tu época de reportera entrevistaste también a futbolistas. De hecho, tuviste un momento carbonero y besaste a Cristiano. Es mi reportaje estrella, ¿eh? Fui la primera que le besó al llegar a España. Cristina, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí está. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, eso fue increíble porque de entrada nos dieron permiso, aunque la sexta era la que lo hacía todo y tal, pero nos dijeron, os damos permiso para ir, porque ahí solo va la prensa deportiva, pero no hagáis nada, o sea, no os mováis de donde os digan, ser buenos, porque si no... Por malitos. Entonces yo estaba sentada con toda la prensa, que había muchísimos medios detrás, y solo veía a una tía loca hacerle así, sentada, delante, haciéndole, gritándole. Entonces yo creo que se acercó por eso, porque claro, dijo, está loca, ¿qué hace ahí en medio de toda la prensa? Este igual está en silla de ruedas, voy a ir a ver. Sí, sí, sentada en una butaquita. Y luego ya todo el mundo se movió y ya fue cuando, otra vez, cuando dio la vuelta, ya me vio y... ¿Cómo se va a resistir a mí, por favor? Por favor. Por favor. ¿Y con qué te quedas? ¿Con los reportajes o la interpretación? Porque yo el beso no te lo envidio, pero entrar gratis en el fútbol, ojo, o sea, que ser reportero tiene sus ventajas. No, ser reportero es muy duro. Yo, fue una época muy divertida de mi vida, pero espero no tener que volver a ser reportera. Bueno, lo que está claro es que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Mira si no. Las tías buenas cada vez somos más en la tele, y eso quiere decir algo muy claro, que tenemos fuerza. Y lo vamos a demostrar creando nuestro propio sindicato televisivo, la UGP, la Unión General de Pibones. Las tías buenas vamos a pasar de los salvapantallas a la acción. Negociaremos nuestros propios convenios con los directivos de televisión. Exigencia número uno. Los escotes de ahora en adelante de menos de 10 centímetros. Número dos. Las minifaldas irán como mínimo cuatro dedos por debajo del... De... Y en cuanto a las actrices, nada de escenas de ducha porque sí, como en la serie El Barco, que no sudamos tanto como para estar todo el día en la ducha. Por ahí no pasamos, eso es inaceptable. Ah, muy bien. Entonces, tendremos que ir a la huelga y a ver quién ve tonterías las justas sin Ana Simón. Eso no, por favor. Hay que agotar todas las vías de diálogo. Vamos a ser solidarias con todas nuestras compañeras. Vamos, chicas, todas juntas. ¡Paula Vázquez, readmisión! ¡Paula Vázquez, readmisión! No vamos a permitir que se nos sustituya por yogurines en cuanto empieza a caerse la estantería. Las tías buenas también queremos jubilarnos a los 67 y no a los 37. ¡Paula Vázquez! Aunque la UGP no será el único sindicato de profesionales de la tele maltratados. Ya está bien de tanta marginación y que nos discriminen por el sexo. Los heterosexuales también podemos presentar programas del corazón. Y para luchar por ello, hemos creado comisiones heteras. Me ha encantado ver lo de comisiones heteras. Bueno, ¿cómo lo es? ¿Te afilias al sindicato o vas de Esquirola? Yo sí, yo voy un poco de Esquirola. ¿Ah, sí? Sí, es que me faltan tetas, creo. Que en Colombia intenté, porque allí llegas y te das cuenta de que somos las españolas las únicas que no teníamos pecho en Bogotá. O sea, el tuning se lleva. Sí, sí, se lleva. Además, yo creo que en el aeropuerto yo les decía a mis compañeras, chicas, nos hemos equivocado porque en la aduana creo que debíamos haber pasado por otro lado que te regalan las tetas y a nosotras no nos las han regalado. Bueno, oye, y ahora que Ángel Martín se ha ido de ser lo que hicisteis, ¿le has dado algún consejo? Porque bueno, las chicas que salís del programa os colocáis enseguida, pero Ángel, como que no lo veo presentando Operación Triunfo. ¿Qué quieres que tú? No, yo lo veo más en Sálvame. Ah, sí, sí. Lo veo ahí merendando con sus colegas y tal, lo metando. Yo lo veo que se lo están merendando, si va. No se lo creen. Ángel, el día que, de verdad, Ángel le recomendaría hacer un reportaje un día, a ver qué le pasaba. Siempre tuve la curiosidad y le decía, Ángel, es que luego nos dejáis las cosas en la calle y él le dirá como, ah, un día tienes que salir tú a la calle a hacer reportaje. Reportaje para Ángel Martín, dicho que era. Bueno, y ahora vamos con el reto del Jonan, el último. Así que ya podéis aprovechar esta semana para votar al ganador. El premio es, ahí, todo guapo, un fin de semana para petarla en Monmeló. ¡Vamos, vamos! Vamos con el Jonan. ¡Fuuu! Una tiende, beña, que hoy el Jonan está todo feliz porque vamos a grabar un reto todo cremas. Mira, Jonan, este es el colega que va a hacer el reto todo guapo por ti. Me han dicho, pavo, que vas a hacer un reto con tu buga. Claro, este es mi vehículo. Buah, chaval, esto es una fur, esto no tiene spoiler ni subwoofer. A ver, la gasopa, ¿por dónde entra? ¿Por qué gasopa ni nada? Si esto no es un coche. Producción. ¡Eh, que venga, producción! Juanlu, corta pavo que te meto, ¿entiendes? ¡Venga! ¡Vale ya, eh! Atiende, beña, que me dijiste si iba a ser un reto ahí todo guapo con un buga todo ciclado y me viene un pavo que lleva un madero con cuatro ruedas, ¿me entiendes? Yo así no puedo currar. Venga, Jonan, si lo haces luego te invitamos al burger. ¿Pero que me estás con...? ¡Hijo! El Patines va a recorrer con su patín un circuito diseñado por el Jonan. Atiende, Patines, que te vamos a montar un circuito ahí todo chungo. Chori, vamos a poner todas las movidas que le molestan al puto abo cuando va ahí que pin que van tumbando agujas, ¿sabes lo que te digo? No, no, vamos. Te voy a montar una chicán como las que peta el Fernando Alonso. Atiende, fósil. Quédate aquí en medio del circuito como si fueras un peatón ahí y todo full pillas. Y si toca este va a ser un obstáculo, ¿tú crees más que no? Una señal ahí. ¡Todo chunga! ¡Vamos! Vete dando vueltas. Atiende, Patines, que te hemos puesto un circuito todo chungo que no lo hace ni el Fernando Alonso. Así que cuando te diga ya, sales a por la pole. ¡Ya! Ahí va el Patines, a rebufo. ¡Guau! Guapa tienes, Pavo, qué guapo. Has hecho un tiempo ahí, tu récord. Te has hecho un tiempo ahí, tu ciclao, pero no has conseguido puntos. Pero que ladras, Pavo. No has atropellado a la vieja, no te has saltado las señales de tráfico, movidas que hay que hacer ahí para ser el puto amo, ¿sabes lo que te digo? Y vosotros ya sabéis, Peña, si os ha molado aquí el reto del Patines, votadleleitev.com en la página de vaya semanita donde ponga colega del Yonan. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos la burguesa o no? Atiende Beña que ser mejor colega del Yonan tiene un premio mazo guapo. Un fin de semana va a ver en Montmeló el gran premio de Fórmula 1. De momento el pódium de los más votados es este. En el 3, Juancar, alias Conducto F, pegando carteles con el careto todo guapo del puto amo. En el 2, Robles o Spoiler Volador, tirándose ahí con goma como ya hago con la Nere. Y en el 1, Álvaro, alias Pirelis, que es el Fernando Alonso del Aire. Tenéis una semana para seguir votando y elegir a mi mejor colega. Porque el jueves que viene termina el concurso y diremos el ganador ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, aquí huele como raro, ¿no? Pero si ya no huele a tabaco. Bendita ley. No, es otra cosa. Huele como a sobaco. Bueno, ¿qué queréis? Todavía quedan dos días para mi ducha semanal. En breves momentos vuelve a Vaya Semanita Pachi, de sus colegas. Lleva mejor blasón. Bienvenidos a la hora de los valientes, porque hay que ser muy valiente para estar aquí a estas horas. Nos toca hablar de las autonomías y los servicios públicos. Partimos de la defensa incondicional del estado del bienestar y del estado de las autonomías. Eso es algo que forma parte de nuestro propio ADN. En el País Vasco estamos muy orgullosos de nuestro sistema público de salud. Es uno de los servicios públicos mejor considerados por la ciudadanía. Bueno, pues gastamos alrededor de unos 1.800 euros, media año, por ciudadano o por paciente. Pues es lo que hay. Hoy, en Supercasas, vamos a visitar una de las viviendas más lujosas que hemos visto nunca. Nos la va a enseñar su propietario, Juan Carlos. Hola, pasad, pasad, majos, como si estuvierais en vuestra casa. Bueno, que esto es un poco cierto, ¿eh? Porque me la pagáis entre todos. ¿Qué os parece? Grande, ¿eh? Bueno, imaginaos si se vea grande, que la reina y yo vivimos juntos y a veces no nos vemos el pelo. Este de aquí es mi sofá favorito. Igual de cómodo para mí que la Constitución. Bueno, y esa de ahí es la mesa donde me escriben los discursos de Navidad. Últimamente me ven hasta en la ETV. Esta es mi colección de teléfonos. Con este es con el que frené el golpe de Estado de Tejero. Y me convertí en el garante de la democracia. Todavía vivo de eso. Bueno, este otro es el de las emergencias. ¿Para cuando le llama Zapatero? No, mujer, es de las emergencias de verdad. Cuando alguien me llama con una avería y tengo que ir a rescatarle en mi moto. Perdón, es el teléfono. Espero que no sea Rajoy otra vez contándome las ganas que tiene de mudarse a la Moncloa. ¿Por qué no te callas? Vaya, el pesado de Osroilán. Este es el día que llegue a ser rey. Seguro que viene la república. De todas formas, lo mejor es el sistema de seguridad. Alarmas en todas las puertas, cristales blindados, búnker, cámaras de seguridad. ¿Para que no le asalten? No, mujer, para que no entre mi hijo Felipe. Que no veas las ganas que tiene de meterse aquí con Leticia. Yo todavía tengo cuerda para rato. Bueno, Maja, os dejo que yo tengo que ir al trono. Pues yo no querría tener una casa tan grande. ¿Sabéis lo que gasta eso de calefacción? Claro, que en este caso lo pagamos entre todos. Sí, es lo bueno, tener una casa y pagarla entre todos. Sí, lo bueno para él. Cristina, no todo podía salir bien esta noche. Ha llegado el momento de que conozcas a... ¡Javier Antón! Hola, Javi. Hoy traigo música, pero un género que la está petando. Los narco corridos. ¿Sabéis lo que son los narco corridos? Hombre, por favor, claro que sí. ¿Qué son los narco corridos? Ni creí que me haces de una burrada. Dila, dila, dila. Y total, ya no lo de nadie. Pues las canciones que se les cantan a los narcos. Muy bien, sí, señor. Son corridos mexicanos que cuentan las hazañas de los narcotraficantes. Y sabrás que los Tigres del Norte han dedicado una canción a tu nueva serie, La Reina del Sur. Vamos a verlo. Bonito, sí, señor. Compro y vendo droga. Está casi como la oreja de Van Gogh, prácticamente. Ahí quería llegar yo. He compuesto un narco corrido que quiero que Cristina me ayude a cantar. No tienes problemas, ¿verdad? No, yo al revés. O sea, yo la canción es lo mío. Lo veréis ahora. Es lo suyo la canción. Vale, me alegro. Y bueno, que sepáis que este narco corrido habla de los delincuentes. De aquí. A ver, a ver. Espérate, Javi. Que esto no es México, ¿eh? Que te veo venir. No, a ver, no, no, no. Tampoco me mires así. Es un narco corrido que habla de los mayores criminales que tenemos hoy en día en la sociedad. Los piratas informáticos. Pobrecillos, Cristina. Si me acompañas, por favor. Coques tu micrófono. Que ocupas tu lugar. Bien, las letras irán saliendo por ahí. Y la melodía es la de Sigo Siendo el Rey. La conoces, ¿no? Sí. Pues venga, cuando queráis. Yo sé bien que está prohibido, pero habiendo contenidos, no puedo dejar de bajar. Bajar y bajar, bajar y bajar. Dice que robo. Pero hay que ser muy bobo para hacerte la paz en el mar. Con la ley de los sociatas, ya somos todos piratas, me pido ser Johnny Depp. Sé muy bien que estoy robando, igual que se atraco un banco, pero sigo en internet. Un aplauso, señor. Un aplauso, señor. Llorente. Llorente. Y es que Llorente está de enhorabuena porque tiene un montón de pretendientes. Concretamente el Barça, el Liverpool, el Manchester City y, sobre todo, el pretendiente que más tiempo lleva detrás de ti, Jorge Valdano, director deportivo del Real Madrid, con el que parece que tienes bastante química. Bueno, vamos a ver cómo fue vuestra última cita. Me estás poniendo, me estás poniendo 36 millones de euros encima de vos. Y no es lo único que tengo para vos. Mirá lo que te traje. Ya la estamos viendo en China, a paladas. Bueno, da la sensación de que hay algo entre Jorge y Fernando, ¿eh? Atención porque tenemos una confidencia de Joaquín Caparros, nada menos. Joaquín, para ti, Ema, quiero decir una cosa. Llorente, ese argentino no es de fiar. Yo lo he visto citándose con otros, con Agüero, Forlán. Solo le quiere a usted porque no tiene a Higuaín. Bueno, no sé, es que él me da algo que el atletino tiene. Ya, dinero, pero Fernando, lo nuestro es algo más serio. Llevamos cuatro años ya. Y tranquilo que no le voy a dejar a usted por uno más joven, como Muniáín. Bueno, como vemos que Llorente todavía no se va a decidir hasta final de la temporada, pasamos con nuestro siguiente tronista, Antoine Griezmann, que tiene un montón de pretendientes, pero todos del mismo club. El Atlético. Venga, Antoine, vente con nosotros, que te hemos visto besar la curriña. Te aceptamos como vasco. El cuerpo no presenta signos de violencia. ¿Y esa mancha? A ver... Sigue jugando. Ya, nunca nos toca nada en el rasca. Marijaya verá. Gure Marijaya. Gírbola e corrida. Hacera unirá. Tú quieres presentarte, yo quiero que condenes la violencia. El alto, el fuego etarra, es para dármela otra vez con queso. Y no me creo nada, ponen verificable. Como coño verificas eso, yo aquí no veo armas, y tú quieres ir alcalde en verme, oh. Así no cuela nada, nada. Es otra tregua trampa, no soy un tonto lavar, así no fue en Irlanda. Dile a los del Gasteche, no me la metes otra vez doblada. Oye, ¿a dónde vas? Yo no voy a pagar las cañas, ¿eh? Bueno, tengo que decir que acabo de recibir una llamada, no por el sketch, sino por ti, Cristina. No sé qué has hecho, pero la policía del aeropuerto te está esperando. Ah, también. Si me acompañas, por favor, solo puedo desearte suerte, y sobre todo, que no me enciendes mi nombre para nada. ¿Seguro? Sí, adelante. Pero si yo he venido aquí. Bueno. Avisa a mi familia. Hola. Está retenida en este aeropuerto porque tenemos sospechas de que ha usado sus viajes a Colombia para traficar con drogas. Siéntese, por favor. Vaya. Espero que tenga la conciencia tranquila. Sí. No tenía la conciencia tranquila. Es más, la oía más clara que nunca. Tenía la droga en mi bolso y fui a sacarla. Mi bolso, sí, el que estaba sobre la mesa. Necesitaba deshacerme de la droga. Tal vez, ¿comérmela? Ah, no, mejor escondérmela en alguna parte de mi cuerpo. Alguna parte que se pueda ver en horario infantil, claro. Ay, si es que iba tan mona. ¿Y qué tal bajo la axila? No, ahí estaba bien. Bien. Cuénteme, ¿por qué ha viajado tanto a Colombia últimamente? Me inventé lo primero que me pasó por la mente. Motivos laborales. Eso no se lo cree nadie. Hasta las tramas del barco son más consistentes. ¿Y por qué ha viajado a Ámsterdam y a Afganistán la misma semana? Motivos laborales. Puede que esté desequilibrada, señor, pero el bolso está limpio. Habrá que cachearla. Me eché a llorar para que sea apiadada de mí. Por favor, déjese de lágrimas de cocodrilo. Mejor dicho, de lagarta. Eso es, lagarta. Tenía que seducirle para librarme. A ella, a ella, seducirla a ella. Está limpia, señor, aunque por cómo se pone, se la ve un pelín sucia. Bueno, vale, de acuerdo. Puede que no lleve droga encima, pero ¿cómo puede explicar esto? También se dedica al tráfico de animales. ¿Qué es esto? No me acordaba del bicho, que era un... Dios, estaba perdida. Solo me quedaba una carta que jugar. Miré a cámara la que tenía el pilotito encendido, sí. Y di paso a sketches. Paso a sketches. ¡Un aplauso para Cristina Orgés! Sorio, Nac. Felicidades por la VPO que le ha tocado. Mire a ver si están bien todos los datos, señor Pachi... Pachi... Echea. Goico Echea. Me gustaría tomar un vodka con Martini. Agitado, no revuelto. Ya, esto... El piso es un chollo. Solo tiene que pagar 150.000 euros. Oiga, oiga, que a mí la VPO me ha tocado. Oiga, que a mí cuando me hablan de sorteo y que te toca, me hago la idea de que es gratis. Encima la VPO es en Mirivilla. Si eso es casi el extra radio de Bilbao. No, no podría concebirme un piso en Nindauchu. Mire, o coge estas llaves o le juro que le quemo ese contrato ahora mismo. Bueno, ya me quedo con el piso. Pero por no hacerles un feo, ¿eh? Solo hay una condición para no perder los derechos de la vivienda. No se puede. Ni alquilar, ni vender, ni siquiera realquilar habitaciones. Mujer, por supuesto que no. Sí, he visto tu anuncio en el periódico y quiero alquilarte una habitación. Ando un poco justo, pero voy a pedir una ayuda al alquiler que da el gobierno vasco. Sí, 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 sí. A mí mientras me paguen me da igual de dónde salga la pasta. Lo único, te tengo que hacer un test de compatibilidad. Yo tuve lo mío con un patatero y un donostiar. A ver, a ver, primera pregunta. ¿Cuál es el número de Javi Martínez? ¿Javi Martínez? ¿Y ese quién es? ¡Argo de aquí, indeseable! Te voy a denunciar a Ascuna por no conocer a los jugadores del Atlético. ¡Me quedo con tu cara! Quiero alquilar una habitación, pero verás, estoy en un grupo de teatro con otras cuatro chicas. A veces tendríamos que venir aquí todas a ensayar. A lo mejor no te hace mucha gracia tener aquí a un montón de tías dando vueltas, cambiándose... Bueno, oye, que si hay que hacer un esfuerzo, se hace, ¿eh? Además es teatro. Estoy a tope con la cultura. Todos los días me descargo series y películas de Internet. Pues no sabes la ilusión que me hace. Bueno, entonces, ¿cuándo podríamos instalarnos mi novio y yo? ¡Argo de aquí, indeseable! ¡Así no se juega con los sentimientos de la gente! Aunque si lo dejas con tu novio, podemos volver a hablar. Me llamo Sonia. Ah, ¿cómo Sonia y Selena? Bueno, ¿y qué le parece a tu novio que quieras alquilar? No, no, no tengo novio. Estoy interesada en la oferta porque estoy buscando un piso óptimo y en una situación privilegiada respecto a mi lugar de trabajo. El centro de salud de San Adrián, donde voy a hacer el MIR. Bien, bien, como has superado la primera fase, te voy a explicar mis tarifas. Tengo tres. Tarifa normal, que como su nombre indica es normal. Tarifa pibón, con una rebaja del precio para las tías buenas. Y luego está ya la tarifa diosa, que es para el caso excepcional de que, pues, qué sé yo, que viniera Pilar Rubio, que le saldría grato, por supuesto. Tú, con un poco más de gimnasio, podrías llegar a ser tarifa diosa. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar en tarifa pibón, ¿eh? Buen precio, ¿eh? Ah, entiendo. Me estás tratando como si el lugar de una persona fuera un mero trozo de carne. Pues perdona, pero aquí te quedas. Nuestro tumores gangrenosos más agradables que tú. ¡Agurro! Ah, pues vete, vete, a ver dónde encuentras otra habitación a tarifa pibón. Pues precisamente en este edificio alquila una bien barata, en el primero C. Joder, qué putada. Pero tío, tienes que conseguir esa pava como sea. ¿Qué es eso, un fantasma? No, no, soy tu vecino. Me he enterado de todo. Aquí las paredes son de papel de fumar. Esto es una VPO. Decididamente es un tumor. Y siento decirle que tiene un tamaño considerable. Nunca había visto nada parecido desde que soy director de este hospital. ¿Y es hereditario? Por supuesto que no es hereditario. Yo me saqué la plaza de director por oposición. A mí nadie me regaló nada, ¿eh? Para ganar carreras necesitas tener el mejor coche, el mejor equipo. Ferrari ha demostrado ser uno de los mejores equipos. Por tanto, pues es un equipo que te da ciertas garantías de poder luchar por el Mundial. Pues las VPO serán una mierda. Pero ¿quién iba a decir que las grietas tienen sus ventajas, eh? Gracias por las al vecino. Una pena lo de la chavala esa, la médica, ¿eh? Cuando la tenías ya en el bote, se larga. Lo que he podido medio verla por una grieta tenía buena pinta. Tú tranquilo que se va a vivir aquí como que toquero se llama Gaisca. Dice que va a ir el primero C de este edificio, ¿no? ¡Hola! ¿Otra vez usted? ¿Ya le dije que no existen asientos de protección oficial en el Lugos Amamés? No, 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 no vengo por eso. ¿Me puedo sentar? Gracias. Espera, vengo porque me he enterado de algo horrible. Resulta que en mi edificio hay alguien que realquila una habitación. Concretamente en el primero C. ¿Qué me dice? Es una vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo puede haber personas así en el mundo? Gente que se aprovecha del esfuerzo común, del dinero de todos, en beneficio propio. Me dan asco. Ahora mismo voy a poner en marcha una denuncia contra ese piso. Eso quiere decir que nadie se puede ir a vivir allí. Ni una tía buena, ni nadie, ¿no? Bueno, eso es. Y ahora, si me permite, hay personas que están esperando. Me alegra que por fin la ley esté de parte de la gente honrada. Acuérdese, ¿eh? Primero C. Espero que diga todo el peso de la ley sobre esa gentuza que realquila habitaciones. ¿Tú eres el tío que me echó ayer? Pero cuéntenme más sobre usted, mujer, ¿qué tal le va a la vida? ¿Qué está diciendo? No, hombre, estaría bien que nos fuéramos conociendo mejor, ¿no? ¿Qué tal trabajando en el gobierno de Pachi López? A gusto. Da igual que cierres la puerta. Desde aquí también me oyen a funcionaria. No voy a poder hacer la quiniela en un mes. Vale, acabas de comprar mi silencio. Y lo mejor es que ya tengo para pagar dos mensualidades. ¡Aguro! Desde luego, Bilbao se ha llenado de gentuza. Dígamelo a mí. Me acabo de quedar sin mi casa de VPO porque algún cabrón me ha denunciado por alquilar una habitación. Como le agarre lo mato. Oiga. Oiga. En fin, parece que no me queda más remedio. Va contra mis principios, pero a favor de mi bolsillo. Todavía me pregunto por qué el del otro piso se habrá echado atrás tan de repente. Bueno, el mundo está lleno de gente informal. Bueno, para celebrar tu primer mes tendrás tarifa adiosa. ¡Cero euro! Voy a instalarme en mi habitación. Lo único por qué no hay puertas. Ni cortina de ducha. Un día que el otro día... Ya veis, en los pisos de nueva construcción es lo que tienen. Parece que están perfectos y cuando te empiezas a fijar en los detalles... Es que si hay grietas, que si no hay puertas... Por cierto, ¿tú a qué hora te duchas? Por no coincidir. ¿Y esas puertas? ¿Cómo son estos constructores, eh? Es que te cobran un pico y luego te dejan las cosas ahí... Para que te las montes tú mismo, es que... Yo no... Pues se acabó el programa de hoy. Cristina, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien. Has disfrutado con los sketches y tal, ¿no? Me ha recordado viejos tiempos. Ay, a mierda, qué nostalgia. Pues cuando quieras, aquí estamos. Volveré. Un aplauso para Cristina Orgel. Gracias. Y a todos vosotros, os vemos en siete días. Disfrutad el fin de semana. Y si salís de parranda, abrigaos bien. Sobre todo si sois fumadores. Os dejamos con uno de nuestros peores sketches. ¡Agur! Siéntate, Escoria. ¿Dónde has ido esta vez? A la puerta de un colegio. ¿La puerta de un colegio? ¿Pero qué clase de monstruo eres? No sé cómo me contengo y no te doy una paliza. Oiga, conozco mis derechos. ¡A callar! Que te hemos pillado con las manos en la masa. Estaba leyendo un libro de Ortega y Gasset. Delante de un montón de niños. Dios. Me das ganas de vomitar. Es que no sabes que eso daña el cerebro. Los tipos como tú no tenéis humanidad. ¿No has pensado que los niños podrían imitarte y empezar a leer libros? No, claro que no. La gente como tú solo piensa en su propio placer. Pero si los libros son inofensivos. Mire, mire. ¡Hombre, el mago! ¡Hombre, el mago! Tenemos un descuadro. ¡Hombre, con libro y comisaría! Tranquilízate. No hagas algo de lo que luego te puedas arrepentir. Oiga, yo... Dispárale, Brutia. Es capaz de hacer cualquier cosa con ese libro. Deja el libro muy lentamente en el suelo y pon las manos en la cabeza. No quiero dispararte. Pero lo haré si es necesario. Llévate este monstruo de mi vista antes de que haga una locura. No quiero perder el ascenso por su culpa. Venga, tira para allá. Ya verás que bien lo vas a pasar en el trullo. Allí saben tratar a la gente de tu caraña. Don Quijote de la Mancha. Dios, este trabajo cada día es más peligroso. Soy demasiado viejo para esta mierda. ¡Gracias!